Un saludo a todos. En esta presentación voy a hablar del efecto Hall cuántico entero, descubierto en 1980 por Klaus von Klinsen y que le valió el premio Nobel de Física en 1985. Empezaré hablando por el efecto Hall clásico, para sentar unos primeros conceptos y así dar el salto al efecto cuántico. El caso clásico fue descubierto en 1879 por Edding Hall y explicado por Dius por un modelo de la conducción debido a los electrones. Así, en el efecto Hall a un conductor se le aplica un campo magnético perpendicular y los electrones de la corriente sufren una fuerza de Lorentz que los desvía, o sea, como una carga en un lado del conductor lo que da lugar a un campo eléctrico que compensa esta fuerza de Lorentz. Este campo eléctrico solamente depende del campo magnético aplicado y la densidad de carga del conductor. Rho es la resistividad y aunque estamos acostumbrados a ello, como un parámetro escalar, aquí depende de la dirección, lo que explica el hecho de que el campo eléctrico y la densidad de corriente no estén alineados. Entonces el objeto que lo describe es un tensor, en este caso una matriz. Los elementos no diagonales son la resistividad de Rho. Ahora vamos a dar un salto al efecto cuántico. Los electrones están descritos por la ecuación de Rödinger. De diferencia de la mecánica clásica en cuántica, al tratar con un potencial, la energía se puede cuantizar. Entonces, si hablamos de efecto Hall cuántico, es que debe haber algún comportamiento diferente frente a lo que se esperaría en mecánica clásica. Debemos pensar qué va a pasar cuando atragaremos este problema al formalismo cuántico. En concreto, cómo describe la mecánica cuántica el comportamiento de una partícula cargada en un campo magnético. Leff-Landau dio la respuesta. Landau notó que dado que el movimiento de la partícula no sería afectada en la dirección en que el campo se aplicaba, sería una partícula libre de esta dirección con una energía no cuantizada. Así que habría que eliminar esta dimensión y reducir el problema al de un gas bidimensional. Además, aportó un gauge que simplificaba el problema llevando el hamiltoniano al de un oscilador armónico cuántico desplazado respecto al origen de coordenadas. Un oscilador armónico cuántico que tiene la energía cuantizada. El término gauge se refiere a la invarianza gauge, una propiedad de los potenciales vectorial y escalar por la que tiene una cierta vitalidad en su definición, frente a la que son invariantes, dando el mismo campo magnético y eléctrico. Esta cuantización y el hecho de que el gas sea bidimensional son nuestras piedras angulares en este problema. Los niveles de energía se llaman niveles de Landau. Ahora hay que pensar, estos niveles de Landau van a ser ocupados por los electrones, que son fermiones que siguen el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿qué sucede con la ocupación de estos niveles? Pues, atendiendo a la geometría, la función de onda depende de este parámetro I sub 0, que es donde está centrada la función de onda. Entonces, si consideramos un ancho finito y más de un electrón, I sub 0 va a ser diferente para cada electrón. Así que, el número posible de estados va a ser el cociente entre el ancho finito y la separación entre los centros de las funciones de onda. Al resolver la ecuación de Rödinger, se llega a una expresión parámetro I sub 0, que permite reescribir la ocupación. Y resulta que es el cociente del flujo magnético de Hc entre E, que es un flujo también expresado en constantes universales, la constante de Planck, la velocidad de la luz y la carga del electrón. Ahora, ¿cuál es su significado? Es el cuánto de flujo magnético. Cuando un electrón está en un campo magnético, su energía se guantiza, no pudiendo suceder otra cosa, sino que su flujo también se guantiza. Pero la relación entre la ocupación y la superficie es una densidad de ocupación de electrones, una densidad de carga, como la expresada en la gestividad de Hall. Luego, no solamente el flujo, sino también su resistencia se guantiza. Ahora, vamos a agregar un acercamiento más real al problema. En primer lugar, el efecto Hall es un éxito de la física de los semiconductores, gracias a la cual ha sido posible obtener un gas cuasi bidimensional. Bond Cleansing realizó sus medidas en un transistor tipo MOSFET, siglas de Metal Oxid, Silicon, Field Effect, Transistor. El principio de estos dispositivos, un semiconductor se depa con impurezas aceptoras para que su densidad de electrones se reduzca y su nivel de Fermi baje, por lo general, hasta el borde de la banda de valencia. Se pone en contacto con aluminio a través de un aislante de óxido de silicio. Así se transmite el campo eléctrico, pero no las cargas. Y aplicar un campo eléctrico, este tira de las cargas del silicio depado hacia la interfase con el aislante, por lo que la banda de conducción y de valencia baja. Cuando la banda de conducción se cruza con el nivel de Fermi, se puede crear un gas en una región de unos 3 o 5 nanotros, de ahí que sea un gas cuasi bidimensional. En segundo lugar, el efecto de la temperatura. Nuestro modelo ha sido un modelo aproximado a temperatura cero, que solamente explica la cuantización de la resistencia. El efecto de la temperatura distinto de cero se puede tratar como un ligero desorden, ya que aquí las medidas se toman cerca del C absoluto. El problema central es explicar la transición entre los platos, por qué se emite una resistividad longitudinal distinta de cero, y por qué las impurezas del desorden no acaban con esta cuantización. El efecto de las impurezas del desorden se puede tratar como un potencial irregular en la interfase. Estas impurezas y este desorden se pueden tratar como un potencial irregular por toda la interfase. Normalmente se recurren a métodos computacionales con un potencial aleatorio o random. El resultado, un scattering de los electrones que pueden ocupar energías distintas de los niveles de random. Una forma de visualizarlo, pues es ver el potencial como una serie de crestas y valles. Por conservación de la energía, los electrones van a seguir equipotenciales, pero que van a ser cerradas debido a la irregularidad del potencial. Esto en nuestro análogo de crestas y valles se puede ver como en un mapa topográfico las curvas de nivel. Estas equipotenciales cerradas se corresponden con estados localizados, con energías distintas de los niveles del andado y que dependen de una longitud que depende del campo magnético. De tal forma que en un nivel del andado, lo que corresponde a la transición entre platos, esta longitud diverge, se hace infinita. Lo que comparado con el tamaño finito de nuestra muestra significa que hay estados localizados. El transporte es posible, no obstante con disipación, debido a las impurezas del desorden. Esto explica esa resistividad longitudinal distinta de cero que se mide en la transición entre platos. Pero, ¿en los platos dónde se realiza el transporte? Pues, en los bordes, con una caja de potencial, existe un potencial que hace que estos niveles del andado crezcan en energía según se acercan los bordes. Cuando alcanzan el nivel de Fermi, se puede producir el transporte. Este transporte está muy localizado y es de hecho unidimensional y con sentido opuesto de un borde respecto al otro. Andáuer determinó este transporte en términos del potencial electroquímico y el scattering principalmente. Un scattering en términos de reflexión y transmisión. Pero, como el transporte ocurre en un solo sentido, este scattering solamente puede ser hacia atrás. Un backscattering que es evitado por los electrones, ya que de otra forma se tendría en un plato una resistividad longitudinal distinta de cero. Esto se puede ver clásicamente como órbitas que se solopan en los bordes. El hecho de que los electrones están fuertemente localizados lleva a que se pueda medir en los platos la resistencia con muchísima precisión, incluso de una parte a 10 millones. Esto le da un interés en metodología, donde la resistencia, en cuanto a resistencia se ha convertido en el estándar internacional, y además ha permitido medir con mayor precisión la constante estructura fina. Por último, relacionado con un tema actual, son los aglantes topológicos, en concreto los bidimensionales, posibles al defecto Hubble cuántico de spin, un efecto que no necesita un campo magnético, ya que el papel de la fuerza de Lorentz lo juega la interacción spin-orbital y un campo eléctrico. Debido a esta interacción spin-orbital, ahora, en los bordes, tenemos dos canales con spin y sentidos opuestos. Esta presentación ha pretendido dar un acercamiento al efecto Hubble-Quattin contero, un efecto que ha ido ganando relevancia con los años, ya desde que Bob Quincy lo descubriera, hasta las teorías y descubrimientos que luego vinieron. Un saludo y gracias por ver la presentación. Gracias. Gracias.